Geólogos y funcionarios del Dagram, la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Urreo y la Comunidad, visitaron el lugar afectado por un movimiento en masa en la vereda Arenales. Una de las recomendaciones así verbales que nos emitió el geólogo era como continuar con el monitoreo, el seguimiento pues de la fluente hídrico, que no vaya a haber pues como un represamiento del material. Él dice que como tal si hay un riesgo, pero la escuela con respecto a las cabeceras donde está el movimiento en masa siempre está retirado. Entonces él dice que eso puede haber pues como minimizar el riesgo, además de toda la zona verde que se encuentra pues en la zona que en caso tal de una avenida torrencial va a minimizar, pues va a mitigar como tal el impacto. Y una de las medidas que él emitió pues a largo plazo es como realizar una siembra, como arborizar de nuevo toda esa zona como para volver a contener el terreno. Estamos a la espera de que desde el Dagram nos envíen como el informe oficial con todas las recomendaciones y todo el concepto técnico que ellos habían evidenciado en el campo. Previo y posterior a la visita se hacen algunos estudios y la caracterización de la zona para identificar las posibles y verdaderas incidencias ante un mayor desprendimiento del suelo, que puede incluso causar una avenida torrencial, por lo que quedan anotadas algunas recomendaciones después del monitoreo. Es muy importante pues como para todas esas personas que están realizando la apertura de vías rurales, tener los respectivos permisos por parte de la Secretaría de Planeación y también dirigirse a la Corporación Autónoma de Ambiental que es Corporaba en el municipio. Urrao cuenta con muchas zonas afectadas por fallas geológicas. En un porcentaje considerable se desarrollan explotaciones agrícolas que requieren de vías de acceso. A la hora de trazarlas deben considerarse aspectos que no generen erosiones mayores a los suelos.